Diversos temas de interés para la comunidad fueron tratados en la reunión, sostenida por el alcalde Jaime Bertín junto a los vecinos del sector de Pichil, donde, al igual que en otras visitas a terreno, acudió acompañado de directivos municipales, además del concejal Emeterio Carrillo. La actividad tuvo lugar en la sede del sector y dentro de las temáticas abordadas, destaca el deseo de la comunidad haber ejecutado el proyecto de tratamiento de aguas servidas, lo cual dijeron es clave para que el lugar mejore su calidad de vida. Asimismo, se analizaron otras materias como la construcción de un colector de aguas lluvias para así evitar que cuando exista mal tiempo, el agua se aneye en las calles, todas ellas situaciones que tuvieron favorable acogida del alcalde Bertín y su equipo municipal. En la ocasión, los habitantes del sector aprovecharon la instancia para agradecer al alcalde Bertín la serie de mejoras efectuadas en el lugar, donde, por ejemplo, destacaron la nueva escuela, un moderno recinto que permitirá albergar las actividades lectivas de forma más digna y segura para los menores, junto a mejores instalaciones comunitarias y deportivas existentes en el lugar.